¿Por qué la subida de un 0,25% desvinculando la revalorización anual de las pensiones del índice de precios al consumo supone una pérdida real de renta, una bajada real de las pensiones año tras año y además por ley y con imposibilidad de que se puedan revalorizar conforme al incremento de la vida? Les digo, por lo tanto, que esta propuesta que ayer anunció sin ningún papel la ministra de Empleo es una propuesta a la que nos vamos a oponer de forma clara y radical porque supone una bajada de las pensiones anual, año tras año y no de pensionistas de futuro sino de los pensionistas de hoy que verán de adoptarse esta medida como en el 2014. Tendrán un factor claro más de empobrecimiento. Miren, las pensiones mínimas en este país, un ejemplo y termino para que podamos abordar los temas que ustedes quieran. Las pensiones mínimas hoy en este país, la pensión mínima sin cónyuge a cargo es de 598 euros. La pensión mínima con cónyuge a cargo es de 778 euros. Quiero decirles que estas pensiones mínimas en los últimos ocho años de Gobierno socialista fueron incrementadas en más de un 50%. Esta es la realidad, esto es un hecho objetivo en más de un 50%. Quiero decirles también que esto se hizo con crisis económica y que el último año, cuando el Gobierno socialista congeló las pensiones, siguió incrementando las mínimas. Bien, pues si se adoptara esta propuesta del Gobierno de una subida del 0,25% y la subida del IPC se mantuviera en los próximos diez años en torno al 2%, los pensionistas en este país perderían un 1,75% anual de poder real de su pensión año a año, lo que supondría que en un periodo de diez años perderían en torno al 20% de lo que hoy están cobrando, el 20%. Por lo tanto, una pensión de 598 euros hoy mínima sin cónyuge a cargo, de aprobarse esta medida de bajada de las pensiones, en un periodo de diez años, estaría por debajo de los 470 euros. Con un incremento del nivel de vida, con un incremento del IPC que año a año iría incrementando. ¿Saben lo que esto supone? Supone que al pensionista, al pensionista de hoy, se le deja en una situación de indigencia, indigencia, porque no podría vivir dentro de diez años con una subida anual del IPC en torno al 2% con una pensión que se vería disminuida en términos reales a 470 euros. Esta es la realidad. Y ¿saben ustedes lo que sucede? Que el pensionista es el ciudadano más débil porque no tiene capacidad de reacción. El pensionista no puede optar por cambiar de trabajo. El pensionista no puede optar por trabajar más horas. El pensionista depende de su pensión para poder vivir. Por lo tanto, es gravísimo, supondría desde luego una bajada anual en términos reales, no para las pensiones del futuro, sino para los hombres y mujeres pensionistas que hoy están viviendo de su pensión y, desgraciadamente, en muchos casos, de esa pensión están viviendo tan bien o ayudando a sostener a sus hijos o ayudando a sostener el estudio de sus nietos.